Un buque de guerra iraní equipado con armamento de mediano y largo alcance se pasea por las aguas de la patria grande por primera vez en la historia. Para incredulidad del comando sur estadounidense, la embarcación de guerra ha cruzado el ecuador para arribar al hemisferio sur. No solo eso, el buque de guerra persa es la joya de la corona de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní, grupo élite tachado por Washington como ente promotor del terror. Visto en aguas cercanas a Ecuador, ¿a dónde se dirige? El buque militar iraní conmociona a toda la patria grande y a Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La fragata de guerra iraní Shahid Mahdabi, fragata número uno de la Guardia Revolucionaria iraní, ejecuta un recorrido global y por primera vez un buque del estado persa navega las aguas del hemisferio sur muy cercanamente a las costas de la patria grande, según reportó el medio libanés Al-Mayadín. Según el medio citado, la embarcación armada cruzó el ecuador e ingresó al hemisferio sur del planeta ejecutando su primera misión lejana, además que de las características propias de la fragata iraní es la primera que realiza tal recorrido. Pero es destacable lo que contiene su arsenal armado. Según Al-Mayadín, citando la agencia iraní Tasnim, la también llamada base móvil Shahid Mahdabi, tiene una longitud de 240 metros y 32 metros de ancho con un peso total de 14.000 toneladas, a su vez capaz de cargar hasta 41.000 toneladas de peso. Su carga es absolutamente letal. Equipada con equipos e instrumentos de autonomía de hasta 18.000 millas náuticas y una velocidad de 18 nudos, contiene una base de armamento aéreo y naval, con un radar tridimensional de alcance medio, además de misiles superficie-superficie y superficie-aire, y sistemas de comunicación unificados para ejecutar operaciones de guerra electrónica, según el medio libanés. Para más temor, en Washington, la embarcación posee un potente arsenal de misiles de crucero marítimos con un alcance máximo de 700 kilómetros. La cubierta del buque, siendo base móvil, tiene capacidad para despegue y aterrizaje de helicópteros de desembarco de diversos tipos. En resumidas cuentas, un buque de guerra con todas las letras. La misión está destinada a garantizar la seguridad de las rutas de navegación, indicó un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní, citado por la agencia DASNIM. De igual manera, el informe aclaró que la embarcación también posee misiles balísticos de largo alcance que pueden alcanzar los 2.000 kilómetros de distancia. Se trata del primer despliegue naval de largo alcance del cuerpo militar de élite en términos de distancia y tipo de misión, informó con preocupación el medio argentino Infobae. Según el experto mexicano Alfredo Jalife Rajme, Infobae es una antena repetidora de los servicios de inteligencia del país de la estrella de David. «Ellos han entrado en el hemisferio desde el Pacífico y han intentado hacer escalas en puertos de numerosas ciudades», aseveró la jefa del Comando Sur estadounidense, la general Laura Richardson, citada por el medio uruguayo La Diaria. El señalamiento de la dama resume las profundas preocupaciones de Estados Unidos por la activa presencia iraní. Y vaya que hay temor. La potencia de Irán como rival de Estados Unidos podría alentar la ampliación de las iniciativas iraníes para amenazar a los Estados Unidos en su propio entorno, así advirtió el experto en defensa y estudios latinoamericanos Evan Ellis, citado por el medio Diálogo Américas. La mayor preocupación de los burócratas del Pentágono, según Ellis, es la red de alianzas que ha tejido Teherán con algunos gobiernos de la región, en especial los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. De paso, las operaciones de castigo de Tel Aviv sobre la franja es un potencial elemento que podría ganar adeptos en la región en favor de Irán. Volviendo al temido buque de guerra persa, el medio español La Razón, citando fuentes iraníes, indicó que en febrero pasado Teherán probó por primera vez misiles de alcance medio desde esta embarcación a objetivos a una distancia de 1.700 kilómetros con rotundos éxitos. En marzo del año 2023, los jerarcas de la Guardia Revolucionaria tacharon de milagro la construcción del Shahid Mahdabi. En una ceremonia celebrada en la ciudad de Bandar Abbas, al sur de Irán, se integró oficialmente el buque de la Marina Persa, acompañado de 95 lanchas móviles de lanzamisiles, según reportó el medio Hispan TV. Según el capitán de la Fuerza Naval de la Guardia, contraalmirante Alireza Tangsiri, el Shahid Mahdabi representa un éxito de producción de la autonomía industrial militar iraní, construida para defender no solo las aguas adyacentes del país, por ejemplo, el Golfo Pérsico, sino para navegar en todos los mares fríos y calientes del mundo, según el medio citado. Es como una ciudad marítima móvil que está lista para llevar a cabo misiones oceánicas, aseguró el contraalmirante. «Contiene equipos e instalaciones necesarios para crear una seguridad estable en las líneas de comunicación marítima», agregó con satisfacción el líder castrense. «Estamos observando muy, muy de cerca», deslizó Richardson, citada por Diálogo Américas. La dama insistió en que Washington coordina con aliados en la región como Argentina, Ecuador y Uruguay los movimientos de Irán. «Estamos dispuestos a trabajar con nuestros aliados. Obviamente, ellos también están preocupados», aseguró. Y es que a nivel mundial se ejecuta un profundo reacomodo de los equilibrios globales. El certero ataque palestino que, para sorpresa de muchos, puso en cuestión la hegemonía militar de Estados Unidos y sus socios, además de un rotundo golpe político para el estado de la estrella de David, pone de relieve que la rueda gira en contra de la hegemonía occidental. En octubre de 2022, una flotilla de la Armada del Ejército de Irán logró cumplir su primera vuelta a la esfera global, un acto sin precedentes. «La misión, que duró varios meses, fue considerada un éxito y demostró la capacidad del ejército iraní», comentó el medio Resumen Latinoamericano, en nota al respecto. Es decir, no solo es el Shahid Mahdabi. De igual manera, Teherán cuenta con otras embarcaciones de alto calado oceánico como lo son los buques de guerra Rudaki y Baqueri, que han ejecutado ejercicios militares con embarcaciones de guerra de China y Rusia en el mar de China meridional, reportó el mismo medio. El comando sur estadounidense, con esta acción iraní, ve cuestionada su presunta hegemonía marítima en las aguas de la Patria Grande. Es de destacar que el comando sur es uno de los seis comandos geográficos del Pentágono responsable, presuntamente de las operaciones de seguridad de América del Sur Central y el Caribe. Richardson suele ser muy explícita respecto a la importancia que, a su entender, Estados Unidos debe otorgar a América Latina ante lo que considera la amenaza iraní, explicó el experto en defensa, Julián González, entrevistado por el medio La Diaria. Principalmente, luego de que regímenes presuntamente democráticos como el de Javier Milley en la Argentina o Daniel Novoa en Ecuador, firmemente comprometidos con el archienemigo de Irán, el estado de la estrella de David, han tachado al gobierno iraní como agente del terror. Parece no ser casualidad que un buque de guerra iraní deambule con tranquilidad por sus aguas. En efecto, el impresentable presidente argentino ha asegurado que en una confrontación militar directa entre Irán y su archienemigo hebreo, Buenos Aires saldría en respaldo militar por Tel Aviv. No está de más pensar que Terán, al merodear por aguas del hemisferio sur, envía un mensaje muy claro al delirante Javier Milley. La patria grande debe observar con lupa al buque iraní que surca sus aguas. También al comando sur que los echa. Es hora de que la región, de manera soberana, desarrolle una flota conjunta de defensa marítima, libre de la injerencia estadounidense y dispuesta a cooperar con otros actores globales. Ver los toros desde la baranda no es suficiente. Mientras tanto, el Shahid Mahdabi pone su huella en los predios del Comando Sur. Sin dudas, un reto directo a la hegemonía militar en las aguas internacionales del poderío estadounidense. A partir de ahora, Washington vivirá con el trauma de tener en sus narices la potencia persa. Nunca se lo esperaron. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Gracias! 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 Voz de la Patria Grande